Virginia de Morata, una gran actriz malagueña y que, bueno, muy reconocida, clardonada, premiada, tiene la viznaga de plata también, pero bueno, ha hecho un montón de cosas y a mí me gustaría un resumen de cómo empezaste, si realmente tú te viste desde el principio como actriz. Pues mira, qué curioso, porque hace tiempo que no me hacen estas preguntas y es verdad que llevo ya muchos años, pues va a ser unos veintitantos años que llevo en la profesión, empecé en el 2000, estamos ya en el, ay Dios mío, estamos ya en el 2023, Dios mío, cuántos años. Y pues mira, es curioso porque empezó, yo bailaba cuando era pequeña, me gustaba mucho el flamenco y ahí me di cuenta de que me gustaba el escenario, que me parecía divertido, que me sentía realizada, me parecía muy creativo y poquito a poco empecé con el teatro en el colegio, como empiezan muchos niños en el cole y luego más mayorcita me di cuenta de que me encantaba, de que era algo que me llenaba, me hacía feliz y así empecé, estudié la carrera de arte dramático aquí en Málaga, que tenemos además una escuela maravillosa, tenemos muy buenos profesores en la escuela de arte dramático y poquito a poco haciendo cortometrajes, teatros. Ya conocí a Enrique García, que luego hicimos varios cortos, que nos llevamos varios premios y ahí llegó mi primera película, 321 días en Michigan, que la verdad es que fue una experiencia maravillosa, rodamos un corto previo en Alaurín de la Torre, en la prisión y aquello fue una experiencia maravillosa, que nos llevó a un largometraje, como he dicho, 321 días en Michigan, estuvimos en el Festival de Málaga, además creo que fue la primera película malagueña que participaba en el festival y en la sección oficial nos llevamos varias viznagas, el año siguiente me dieron la viznaga de plata a mejor actriz de aquel año, 2015 creo que fue, y a partir de ahí pues más películas, ya salieron cositas de televisión, algunas series como Las señoras de Lampa, como Toy Boy que se ha rodado aquí, por aquí, por Málaga también, y así poquito a poco el teatro, yo me encanta el cine pero el teatro siempre lo llevo conmigo porque hay un feedback con el público, que eso sí que te llena y te enriquece mucho ese calor, sí, muchísimo más. ¿De tirar la toalla nunca, no? Nunca, nunca, nada, yo aunque me tenga que dedicar a otras cosas, aunque tenga que hacer otros tipos de trabajo, pero yo soy actriz y entonces yo tiro para adelante, yo cuando Julio Pece que está por ahí me llamó para decirme oye Virginia ha pasado esto, porque es verdad que yo sé que iba a venir Laura Chaplin y no ha podido ser, y te gustaría venir y ser la madrina y digo yo, estoy encantada, porque me parece un orgullo, sobre todo un festival que lleva ya tantos años, 24 años, y sobre todo que defiende el cine, que hay tantos cortometrajes que se presentan aquí, de gente que está empezando, que es verdad que en los pocos sitios, en los festivales, donde podemos ver cortometrajes, porque normalmente eso no te lo ponen en el cine, ahora sí hay algunas plataformas, pero los festivales son los que mantienen el cine vivo, como yo digo. ¿Qué te gustaría representar? ¿Qué personaje te gustaría que no hayas hecho? ¿Qué te lo propusiera? ¿Un personaje que no haya hecho? Pues mira, no sé si te refieres a algo así histórico, no lo sé, pero personajes que no haya hecho, yo creo que un montón, un montón de personajes que no haya hecho. Me gustaría hacer algo... ¡Ay, no lo sé! ¿Los asesinatos en serie? ¿Cómo se titula esta edición? ¿Los asesinatos en serie? Pues oye, que luego mola. Esto de que los actores y las actrices suelen decir, hacer de malo es más divertido, yo creo que es verdad. Hacer de mala tiene algo, porque creo que hay algo tuyo, que normalmente no explotas, que ahí te deja llevar, deja llevar la imaginación y hacer una buena o mala no es fácil. Así que mira, de asesina en serie estaría bien. Muchas gracias por atendernos, felicidad, enhorabuena. Y creo que va presa ya en breve la rueda de prensa, nos enteraremos de todos los detalles. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros.